Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés extraordinariamente bien, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Hoy te voy a hablar sobre la edificación. Sí, te voy a enseñar qué es edificación. Así que estate atento porque has una información sumamente poderosa. Cuando escuchas la palabra edificación, ¿qué se te viene a la mente? Tal vez podrás pensar que es construir, es levantar, pensarás en un albañil, pensarás en, no lo sé, en un edificio. Pues todo eso tiene algo que ver, un poco que ver con lo que es la edificación. Cuando enfocamos la edificación a lo que es el concepto del marketing multinivel, te voy a enseñar cómo realmente nosotros vemos lo que es la edificación. Justamente la edificación se trata de eso, de construir, de levantar, de colocar unos cimientos, de poder establecer unas bases. Recuerda, cuando tú comienzas una casa, ¿cómo se empieza una casa? ¿Tú crees que la casa se construye de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Sí, primeramente se empieza por las bases, se empieza por abajo, para luego después construir las paredes, para luego después construir, estos son los que son las divisiones, para después colocar el techo y por último, por último, pues lo que es el tejado. Así es como realmente se construye una casa. Se empieza simplemente por los cimientos, por las bases. Eso exactamente funciona en el marketing multinivel a través de la edificación. Primero hay que empezar por las bases. Primero hay que empezar colocando lo que son los cimientos, los verdaderos cimientos de lo que va a hacer crecer y va a poder convertirse en tu estructura, en tu edificio, en tu logro más preciado, que es alcanzar tu tan anhelada libertad financiera y el bienestar para ti y para los tuyos y para tu familia. Obviamente también para poder obtener riquezas, ganancias, ¿no? Todo eso está unido a la libertad financiera. Bien, pero ¿cómo se establece una verdadera edificación? Primeramente tú, para poder saber lo que por dónde iniciar, lo que es por dónde establecer tu perímetro, tus bases, tienes que partir de un punto muy específico, que es la parte de construir. ¿Qué significa construir? Vamos a ese término. Construir simplemente es como, como bien lo habrás visto tal vez en alguna obra, en alguna construcción, ir colocando ladrillo por ladrillo, ir colocando lo que son las, la primera estructura. En una construcción simple de una casa, las bases, simplemente se abre primero un hueco en la tierra, colocas lo que es la estructura metálica para luego establecer y colocar lo que son las, las maderas por donde va, donde se van a establecer las columnas y luego hacer el vaciado, colocar el concreto. Por último, después que eso ya esté solidificado, se comienzan a colocar ladrillo por ladrillo para ir llevando, haciendo las divisiones, las paredes y por último, lo último es el techo. En el marketing multinivel, la edificación empieza primeramente desde adentro, de adentro hacia afuera, ¿ok? Así como la construcción, empezamos lo que es la, las bases desde abajo hacia arriba, en el marketing multinivel se empieza primeramente desde adentro, desde adentro hacia afuera. Pero ¿qué vamos a edificar? ¿Qué vamos a mostrar a otras personas? Realmente la edificación dentro del marketing multinivel es una técnica, es una técnica que nos permite exaltar los valores tanto de una empresa, de un negocio como de una persona. Bueno, exaltar es, es construir, es edificar a esa persona o a ese negocio o a esa empresa que tú estás proyectando. Bueno, cuando hablamos de lo que es el marketing de atracción o el marketing de ventas, las personas, por lo general, la mayoría de las personas a las que prospectamos, no les gusta comprar. De hecho, a nadie nos gusta comprar, porque a nadie nos gusta que nos vendan. Nadie le gusta comprar, pero a nadie, a nadie nos gusta que nos vendan. Pero cuando tú realmente muestras un producto, muestras un negocio y edificas ese negocio, lo muestras desde adentro hacia afuera, la persona queda realmente interesada y ocurre un fenómeno extraordinario, que simplemente ya no es que le estemos vendiendo a una persona, sino que ella se interesa por nosotros, se interesa por nuestro producto y a la final terminan comprando. Es así que cuando edificamos nuestro producto, nuestro negocio o nuestros líderes, siempre se tienen que empezar por abajo. Se tienen que empezar por las ventajas, los beneficios que ofrece ese producto, empresa o persona. Te voy a hacer claramente un ejemplo. Supongamos de que quisiera ofrecerte este libro. Si yo te digo, mira, tengo un libro para venderte, eso no te va a llamar absolutamente nada la atención y no voy a conseguir venderte el libro. Pero si yo comienzo a edificar el libro desde su interior hacia afuera, obviamente la persona se va a interesar por el libro y va a decir, le va a llamar la atención. ¿Cómo yo podría edificar este libro desde adentro? Primeramente tendría que conocer el libro, tendría que haberlo leído y de eso se trata. Tú tienes que primeramente conocer tu producto, conocer a la persona, conocer la empresa que vas a edificar para después poder mostrarla. Mira, ¿sabes qué? Encontré una fórmula como poder volverte a ti, enseñarte los principios básicos de lo que es ser imparable y poder convertirte en millonario. Dentro de este libro nosotros hemos encontrado información poderosísima que el autor ha transmitido a través de cada una de estas páginas, 700 páginas que por cierto me lo he leído en 15 días, 778 páginas. Y el autor nos enseña cómo nosotros comenzar a cambiar nuestras creencias para poder comenzar, para cambiar los resultados que tenemos en la vida. Si hasta ahora tú miras tu cuenta bancaria y te da ganas de llorar, con este libro vas a poder aprender los principios fundamentales de poder cambiar las creencias en tu mente para poder llenar tu cuenta bancaria. Dime algo, ¿te gustaría tener en tu cuenta bancaria en los siguientes meses de 3 a 4 a 5 a 6 cifras? Imagínate todo el potencial que pudieras aprender simplemente con leer las páginas de este libro. De esta manera yo he podido edificarte el libro Devuélvete Imparable de Laín García Calvo. En ningún momento desde un principio de la edificación te nombré el título del libro, pero sí te hablé un poco sobre su contenido, sobre comenzar a cambiar tus creencias, sobre lo que te puede potenciar y sobre lo que va a causar en tu vida un cambio completo al generar ingresos automáticamente en tu cuenta bancaria, que es lo que realmente queremos todos. De ese proceso, de esa misma manera se trata lo que es el tema de la edificación. Poder desde la base ofrecer las ventajas, características de una persona, producto o cosa. Ahora, supongamos que vamos a edificar a una persona. En el marketing multinivel se ve muchísimo esa parte porque nosotros tenemos que mostrar a un líder o a la persona que tiene mayores resultados que nosotros, lo tenemos que mostrar como la persona que realmente es. ¿Y sabes por qué es la persona que realmente es? Porque tiene los resultados, los resultados que quieres tanto tú como yo. ¿Y qué son esos resultados? Pues una mejor estilo de vida, una buena posición económica, una vida de abundancia. O sea, simplemente con observar a la persona o al líder que tú quieras referenciar, tú tienes que ver qué es esa persona, qué es lo que haya obtenido, qué es lo que haya logrado, cuáles son sus verdaderos resultados. En este caso, supongamos que yo quiero, sigo con el ejemplo de la ING. Si yo quisiera, por ejemplo, edificar a la ING para alguna persona que no lo conozca, porque habemos millones de personas en el mundo y tal vez muchos de esos no lo conocen. Yo empezaría por lo siguiente. Wow, ¿sabes qué? He conocido a una persona unos meses atrás que ni siquiera sabía que existía en el mundo, pero es una persona que me ha llevado a entender muchos conceptos que antes no conocía con respecto al dinero, con respecto a la salud, con respecto al amor. Yo no sé cuál sea el problema que tú tengas actualmente en tu vida en esas tres áreas, pero a mí me ha enseñado poderosísimas razones para poder confiar y creer más en el dinero, poder tener mejores relaciones, poder tener un amor y encontrar el verdadero amor de mi vida y poder tener una salud extraordinaria. A través de su evento, que estuve en mayo de este año, donde más de 1,400 almas se juntaron en un salón, en un auditorio gigantesco, donde tuvimos un evento espectacular, pude aprender cómo poder incluso meditar, cómo poder controlar mis miedos, cómo poder vencer obstáculos, cómo poder volverme imparable, cómo atravesar el fuego. Sí, imagínate, yo caminando sobre las brasas pude cruzar de una punta a otra sin fijarme en lo que eran las brasas y poder tener una concentración mental y no darle y lograr poder atravesar brasas a más de 600 grados. Imagínate, todo eso lo pude hacer a través de esta persona. Te encantaría poder conocerlo también y que fuese también. No, y actualmente te confieso que es mi mentor. Cada 15 días me estoy conectando con él online, vía Zoom y nos está enseñando cosas increíbles, cosas como no volvernos a paralizar nunca, poder hacer, alcanzar y lograr nuestros sueños, poder volvernos millonarios en mínimo, en mínimo tres años. Imagínate ganar tu primer millón en solamente tres años. Todo esto y más te lo enseña Laín. ¿Te gustaría conocer a Laín? ¿Te das cuenta? O sea, he edificado a una persona y he empezado por sus bases, ¿ok? Aunque me faltaron muchas otras informaciones, por ejemplo, que ha sido nadador, élite y campeón de España por un buen tiempo, que antiguamente era pobre, estaba en la pobreza y realmente no tenía estudios superiores, o sea, que no tenía un estudio en una universidad, pero conoció a otros mentores y pudo extraer de él toda la información y hoy por hoy es millonario. Es autor de varias bestsellers, por ejemplo, el de La Voz de tu Alma, que lo tengo aquí en mi biblioteca, este libro, el de La Voz de tu Alma, es el libro más vendido actualmente, ¿ok? Y obviamente Al ha sacado varias sagas, que las tengo aquí, tengo casi todas sus libros. Entonces, esta persona para mí se ha vuelto sumamente importante y en muy corto tiempo, porque me está enseñando a mí también a poder tener resultados extraordinarios. Me encantaría que lo pudieses conocer, me encantaría que pudieses ver algunos de sus videos en YouTube y me encantaría que también comenzases un proceso de transformación de tu vida desde adentro hacia afuera. En este proceso, yo te he vendido no solamente a la IN, sino que te he mostrado los libros y las sagas completas de la IN. Yo estoy seguro que muchas personas, la IN no me está pagando por esta publicidad, quiero aclararlo, pero yo estoy seguro de que tú te habrás llamado muchísimo la atención y te aseguro que muchas personas que no conozcan a la IN van a ir a las redes sociales, van a colocar en Google y van a colocar la IN García Calvo y lo van a encontrar. Y van a ver de qué se trata esta persona. Eso es realmente la edificación. Poder exaltar los valores reales de una persona, los atributos, tanto físicos como personales de una persona y poder montar a través de eso una imagen para que otra persona se interese o tenga la potestad pues de querer conocer a esa persona. Si yo te dijese hoy por hoy, mira, te voy a presentar al chico que vende pollos de la esquina, no te quisieras conocer a mi chico que vende pollos aquí en la esquina de mi casa, pero si yo te dijera, wow, ¿sabes qué? En estos días me sorprendí muchísimo que salí a caminar como todos los días a la playa porque vivo muy cerca del mar y al pasar por una esquina veo un chico emprendedor, un joven, parece latino, de hecho cuando lo conocí ya me dijo que era de Bolivia, es boliviano, y este chico prepara unos pollos y unas barbacoas y unas costillas que wow, mira, ¿sabes qué? Me encantaron, la mejor costilla que he podido probar durante mucho tiempo y el mejor pollo asado durante mucho, mucho, mucho tiempo. Un chico emprendedor latino, boliviano y que simplemente coloca su puesto de emprendedurismo aquí cerca de la playa para que muchas otras personas también vengan, que estén en la playa, que estén divirtiéndose, pasando la sala bien con su familia, puedan comprar sus productos, comprar ese pollo. El mejor, la mejor costilla en mucho tiempo que yo haya probado y el mejor pollo asado. ¿A que sí te gustaría venir a conocer a este chico boliviano y conocer su comida? Pues bien, de eso se trata la edificación. Yo espero que con toda esta información te haya servido de muchísimo valor y aprendas entonces a edificar a tu empresa, a tu líder o al producto que hoy estés ofreciendo en tu red de mercadeo o en el negocio de marketing multinivel que estés trabajando, que estés desarrollando. Yo me encuentro súper feliz, súper contento de poder ayudarte, de poder mostrarte el camino y que sepas cómo nosotros a través de la edificación, que son tres pilares fundamentales, la edificación, la unidad y la lealtad, que más adelante te hablaré de las otras dos. Y te lo repito, edificación, unidad y lealtad. Son tres pilares, son tres pilares poderosísimos. Cuando se trata de establecer un equipo de redes de mercadeo, un equipo de marketing multinivel, y si te dedicas a las redes de mercadeo, si te dedicas al negocio, el network marketing, como me lo dedico yo, esta información te va a servir extraordinariamente bien. Así que si quieres saber más, por favor, te invito a que te suscribas aquí, a darle clic aquí abajo donde dice suscribirse, aquí en mi canal de YouTube, o sígueme por las redes sociales, en Instagram como Aldo Toledo, en Facebook como Aldo Toledo 75, y aquí mismo en YouTube, donde estés viendo este video, dale suscribirte y coloca la campanita, porque todos los días estoy subiendo videos con un contenido extraordinario, tanto de redes de mercadeo, como mis ocurrencias personales, e incluso también presentaciones de mi emprendedurismo actual. ¿Qué significa emprendedurismo? Bueno, mira los siguientes videos de las presentaciones de negocios que yo estoy ofreciendo, para que puedas formar parte de mi equipo de red y entrenarte personalmente, conmigo. Espero que una cosa más antes de irme, te quiero decir algo, eres único, eres especial, y eres importante. Te quiero mucho, nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.